Tú vive como te guste y goza lo que vives Te puedes casar con Charlie y revolucionar con Chris Y está bien, esto es genial, es un rostal Es un rostal, es un rostal, es un rostal Y yo sé, no durará Y en treinta años más Todo esto va a cambiar Pero es la gloria Hoy por hoy Y en treinta años más Y en treinta años más Y en treinta años más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!